Pues vamos a empezar, si os parece, ya que estamos todos listos. Y creo que tienes un tiempo un poco ajustado, ¿no? Sí, pero no, bien, bien, bien. No hay prisa tampoco. Vale, pues mil gracias por aceptar la invitación, igual que a Sergi. Muchas gracias por este diálogo. Y bueno, os dejo vía libre para que empecéis cuando queráis. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a Pompeu por darnos este espacio, Gala, para que podamos hablar, tú y yo, de cara al público. Bueno, a mí la verdad es que me hace mucha ilusión que podamos tener esta conversación porque, bueno, Gala fue alumna en las CAC y fue alumna también en el Máster de Cine y Audiovisual Contemporáneo en la Pompeu Fabra. Entonces, bueno, hay una doble ilusión, ¿no?, de estar aquí juntos, ¿no? Porque, bueno, lo que ha conseguido Gala en los últimos años es algo, bueno, es algo muy bonito, precioso, diría yo. Y también para la gente que ha estudiado en la Pompeu y la gente que se dedica a estudiar, a hacer estudios fílmicos, ¿no? Yo creo que tus logros son doblemente importantes en el sentido de que demuestran hasta qué punto todo el aprendizaje teórico, no puede tener una aplicación práctica, toda esa investigación, ¿no?, toda esa carrera de investigación artística y teórica puede desembocar, ¿no?, en una práctica creativa que tenga un recorrido importante, ¿no?, dentro de lo que es el audiovisual contemporáneo. Bueno, os pongo un poco en contexto, para quien no conozca Gala, Gala es una cineasta, es una artista investigadora que está, bueno, que está especializada en docuficciones, en videoinstalaciones, en performance, sobre los nuevos modos de subjetivación que están específicamente producidos por el capitalismo digital. De momento conocemos dos trabajos suyos, uno es la mecánica de los fluidos, el otro es For Here, Am I Sitting in a Team Camp for Above the World, que hoy vamos a poder ver esta tarde. Uno está dedicado sobre todo al mundo de los incels y de las aplicaciones de contactos, podemos decir, ¿no?, de citas. El otro a la teoría de los extropians y a las criptomonedas, ¿no?, de alguna manera, ¿no? La mecánica de los fluidos ha sido realmente un mediometraje, ¿no?, podríamos llamar que es un mediometraje, tiene 40 minutos, que ha tenido un recorrido por festivales absolutamente impresionante. Solo os voy a citar como tres premios, tuvo el premio Un Impulso Colectivo en el DA, aquí en Barcelona, luego el premio Tiempo de Historia en el Festival de Valladolid y luego el colofón fue el César, ¿no?, el mejor cortodocumental, ¿no?, en febrero. Sí, en febrero. Y luego, eso, For Here, My Sitting se presentó en febrero en la sección Forum Expanded, en la Berlinale. A eso se le añade, y eso yo creo que es importante porque eso es la obra como cineasta de gala, pero luego tiene toda una parte de investigación académica y de investigación artística, que tiene que ver con su labor de investigadora en la Universidad de París VIII, donde está actualmente preparando una tesis doctoral sobre las capturas de pantalla. y he residente en varias instituciones, yo lo he sido, ¿no?, en la Casa Velázquez, en el Palais de Tokio... Bueno, no me voy a alargar porque, si no, tu currículum es más largo que el mío, casi. Yo sí que quería decir, como respuesta a lo que has dicho al inicio de la importancia de la teoría, que me hace especial ilusión, digamos, volver a la Pompeu, aunque sea digitalmente, virtualmente, porque yo nunca hubiese podido hacer la obra que he hecho sin mi paso por la Pompeu, y esto es algo que es una verdad como una catedral, y es así, quiero decir, que yo salí de la SCAC aún muy verde a muchos niveles, y en el máster de la Pompeu fue cuando realmente descubrí muchísimos referentes tanto teóricos como de metodología de la investigación que no tenía, y que aprendí en el máster, y para mí fue súper importante para luego poder empezar la tesis y todo lo demás, pero, bueno, quería recalcar que recuerdo la Pompeu con especial cariño, y que para mí ha tenido muchísima importancia en mi carrera hacer ese máster. Bueno, es fantástico eso, ¿no?, porque en realidad eso en tus piezas se nota muchísimo, ¿no?, digamos, la relación entre lo teórico y lo práctico. Yo quería empezar preguntándote, y al hilo también del hilo conductor, que de alguna manera vertebra toda esta sesión, ¿no?, es ensayar lo real, ¿no? A mí el verbo ensayar como que me parece muy interesante porque me sugiere, ¿no?, como el poner a prueba, ¿no?, o el testar los límites. ¿En qué sentido tú testas los límites de lo real o pones a prueba los límites de lo real en tus prácticas creativas, ¿no? O sea, ¿cómo trabajas lo real en tu obra? Uf, qué difícil. A ver, yo creo que a mí toda mi obra y todas mis reflexiones también más teóricas parten de una constatación que quizá puede parecer muy obvia, pero es este rechazo o duda a considerar que hay una distinción o que hacer entre lo virtual y la realidad, ¿no? O sea, como que lo que sucede dentro de una pantalla, que los contenidos, la vida, digamos, virtual, online, en nuestras existencias en Internet, pues se oponen a una especie de realidad que es el mundo offline, orgánico, físico, y yo creo que parte de mi propia experiencia también de haber nacido, bueno, de haberme hecho adulta, yo recuerdo además como muy claramente que el mismo año que me vino la regla, que es un poco cuando las mujeres oficialmente nos hacemos mujeres, fue el primer año que yo me dieron permiso para conectarme a Internet. Entonces yo ahí podía, o sea, empecé a tener amistades virtuales y empecé a tener, bueno, a tener una gran parte de mi existencia, a pasar una gran parte de mi vida conectada a Internet, cosa que sigo haciendo a día de hoy, no sé, 20 años más tarde casi. Entonces, claro, mi obsesión un poco respecto a esta idea de lo real es qué tipo de realidad, cuáles son las características de esas experiencias que tenemos online, que son emocionales, que son estéticas, que son intelectuales, que son, bueno, de todo tipo, ¿no?, simbólicas, culturales, en fin, qué tipo de realidad hay ahí y cómo el cine documental puede dar cuenta de esa realidad con los medios del cine, ¿no? Con los medios del cine que además a mí también me obsesiona mucho pensar que el cine, como medio por excelencia del siglo XX, digamos, como medio un poco más antiguo, pues puede, ¿qué puede hacer el cine con sus herramientas, con su lenguaje, para ayudarnos a entender el medio por excelencia del siglo XXI, ¿no?, que es Internet y lo virtual o lo digital. Entonces, bueno, no sé, parte un poco de esa idea de que lo que nos pasa en Internet es real, a pesar de que está obviamente basado en imágenes y en código y en texto. O sea, que esa realidad tiene unas características muy concretas que hacen que, de por sí, ya sea muy artificial, ya esté basado en la imagen, ya esté basado en la representación y, por lo tanto, de alguna manera ya esté basado en una ficción. O sea, que ya estamos en el ámbito de la representación y cómo el cine documental puede dar cuenta de esa realidad que ya es de entrada representación, ¿no? Ya es artificio, ya es diseño, o sea, plataformas, interfaces, ¿no? O sea, todo eso. Pero que no por eso es menos real, ¿no? O sea, y no sé si me explico. También lo que, de hecho, viendo tus piezas, ¿no? Tú, de algún modo, a mí me da la impresión que tú estás como reformulando el cine archivo, ¿no? Pues si el concepto del archivo, eso, antiguamente, ¿no? De alguna manera nos remetía justamente a un tiempo pretérito, ¿no? A conservar el pasado, ¿no? Ahora tú estás haciendo cine archivo sumergiéndote en el ciberespacio, ¿no? Que es un universo que tiene completamente mutable, cambiante, proteico y que tiende, ¿no? Que tiende al futuro, ¿no? Digamos, trabajar en ese ciberespacio, ¿qué posibilidades te da, ¿no? Para justamente reinterpretar lo que antes conocíamos como el cine archivo, como el documental archivo. Claro, es que esas imágenes, o sea, yo, por ejemplo, cuando pienso en vídeos de YouTube que efectivamente tienen por sus características y por el propio funcionamiento de la plataforma una existencia muy frágil, porque tanto la propia plataforma los puede eliminar como sus usuarios, yo sí que creo que, obviamente, esas imágenes en algún momento van a ser archivos de un presente, ¿no? O sea, de un presente, que ahora mismo son archivos de un presente, en el futuro serán archivos de un pasado. Pero que no se están, por una incapacidad técnica, digamos, de medios técnicos, no se están archivando como se ha podido gestionar, digamos, la memoria archivada de la humanidad hasta ahora, ¿no? Desde hace un cierto tiempo. Y yo sí que, o sea, a mí sí que me gusta pensar que lo que hago también al incluir ciertos vídeos al seleccionarlos, tras mucho tiempo visionando material, quiero decir que el hecho ya de escoger un vídeo entre cientos de otros vídeos y para incluirlo en una película, pues sí que creo que es un gesto de archivado, ¿no? De que para mí esa imagen merece, bueno, condensa una época o condensa algo de una época, un poco como una monada, ¿no? ¿Cómo se dice esto en español de adorno, no? Una monada, monada de tiempo y que gracias al cine lo voy a poder, no sé si se ha cortado, ¿me veis? Sí, sí, ahora sí. Si ha habido un momento en que, cuando has dicho monada... No, pero no, como que hay algo en esa imagen que merece la pena, que da cuenta de algo de un presente y que merece la pena archivar y que merece la pena también, yo creo, en esa economía o ecología de la atención que es internet en la cual, bueno, pues todos esos contenidos se están peleando por tener visibilidad, por capturar la atención de los internautas y que al haber cada vez más contenido, cada vez la franja de atención y de tiempo que cada contenido puede tener es menor. O sea, hay una especie como de, bueno, ¿no? De infobesidad, esto se ha escrito muchísimo, pero en ese océano de imágenes creo que de pronto yo me planteé, o sea, pensé mucho también y es una cosa que me obsesiona mucho de qué imágenes merece la pena ver y qué imágenes son importantes y cómo el artista o el cineasta puede jugar un papel casi de ecologista, o sea, de reciclar, o sea, de decir, pues entre toda esta, entre esto que se podría considerar desechos digitales, hay algunos de estas imágenes que se pueden reciclar y que merecen una atención y que tienen un cierto valor, ¿no? Un valor estético, plástico, político, histórico, ¿no? De cualquier manera. Y sí, y sí que me parece que ahí, bueno, sigue siendo cine de archivo porque al final los cineastas que trabajan con archivo hacen exactamente lo mismo, ¿no? Sí que me gusta mucho, es verdad, utilizar esas imágenes para hablar de futuros posibles también, pero eso ya es como quizá otro tema. Pero sí, como esta idea de salvar imágenes del olvido en una especie de presente amnésico por definición que es el presente de las redes sociales que está pues obsesionado con la actualidad y incapaz de despegarse de ella, ¿no? O sea, también hay una cosa ahí como de un flujo de imágenes que hay que detener en algún momento para prestar atención a algo y quizá en esa detención, que la detención es precisamente pues coger esa imagen y despojarla, por ejemplo, cuando coges un vídeo de YouTube y lo metes en una peli, básicamente estás cambiando completamente a mil niveles la experiencia que el usuario espectador está haciendo de esa imagen, tanto porque el tamaño de la pantalla en la que el espectador está viendo esa imagen, ¡oh, Dios mío! ¡Guau! Yo no he sido, ¿eh? No, lo hace automáticamente esto, porque detecta gestos como este, bueno, en fin. Que tanto el tamaño de la imagen como la imposibilidad de interactuar con ella, de poder detenerla, de poder minimizarla, de poder dejarla de fondo solo escuchando el audio, o sea, hay como muchísimas cosas que la remediación de pasar del archivo, de la imagen de YouTube, del archivo digital a la película, a la sala de cine, ahí en esa transmutación, remediación, pasan muchísimas cosas en realidad que hacen que tu experiencia de esa imagen sea completamente otra y que tú la percibas con una fuerza y con una profundidad y con una fenomenología completamente distinta, ¿no? No sé si me estoy yendo por las ramas, pero... No, 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 porque has planteado varias cosas que yo quería apuntar, ¿no? Cuando, claro, tus películas están abordando muchos de los efectos, ¿no? El capitalismo digital, ¿no? Y uno de los efectos es justamente esa velocidad, ¿no? De las imágenes, ese flujo, ¿no? Que de alguna manera define o impone de una manera casi totalitarista, ¿no? El capitalismo digital y justamente has dicho algo que yo quería comentarte, ¿no? Que de algún modo tus películas significan como un acto de resistencia a ese flujo, ¿no? Desde el mismo momento en que tú detienes esas imágenes, ¿no? Para resignificarlas y para decirle al espectador que valen, ¿no? Que tienen un valor y que se pueden interpretar de una manera determinada, ¿no? Sí, sí, hay muchísimo de lo de detener el flujo, o sea, he pensado mucho en esto y he pensado mucho en una cosa que quizá parece muy alejada, pero para mí no tanto, que es lo que dice James Benning de su metodología de trabajo, que me diréis, mi cine y el de James Benning se parecen una barbaridad, pero en realidad él habla de lo de watching and listening, ¿no? Como ser, en el caso de Benning obviamente, pues ser una especie de observador de la realidad y muy paciente, ¿no? Un observador muy paciente de la realidad. Y en mi caso sí que hay algo de, yo como directora, en realidad mi primera posición es también el de espectadora, es decir, yo como utilizadora, usuaria de internet, usuaria de esas plataformas, usuaria de esas aplicaciones, de esos programas, sí, de esas plataformas, de Google, de tal, no sé qué, que es todo lo que sale en mi cine y como yo con mi subjetividad filtro todo ese contenido, también pues watching and listening, ¿no? Un poco, o sea, primero de todo observando, pero con otra mirada que no es la mirada impaciente y multitasker del usuario de internet. O sea, creo que ahí hay como, yo casi como navego en internet cuando hago, cuando estoy buscando material para las pelis, casi como buscando dónde poner la cámara. O sea, casi dónde planto el trípode. O sea, es como, guau, aquí, y entonces, bueno, en vez de plantar el trípode, pues lanzo la captura de pantalla. Pero en realidad el acto de capturar un flujo en movimiento de información es el mismo y capturarlo, me refiero al mismo que con una cámara sería, ¿no? Y capturarlo, pues, para poder volver a verlo primero muchas veces y luego poder articularlo a otros fragmentos de realidad virtual para construir un discurso. Pero sí que hay algo ahí de lo primero, o sea, el gesto primero que hay antes de la construcción de discurso y de la producción de sentido es, efectivamente, un gesto de prestar atención y de detención. O sea, de detenerse un momento a mirar, ¿no? Precisamente, pues, para, sí, para luchar contra la tiranía del aceleracionismo de internet. Sí, que creo mucho en esto. Luego, a la vez, hay como una vuelta, hay una doblez de eso o una especie de vuelta en sentido contrario. O sea, que es como una vez que has detenido el flujo, has seleccionado, has construido un discurso, sí que hay algo de reconstrucción de ese flujo. O sea, de que yo luego en el montaje y en muchísimas decisiones de postproducción, en realidad sí que estoy buscando, a nivel casi fenomenológico, dar cuenta de cómo es esa experiencia del flujo. O sea, también generar esa experiencia para el espectador, ¿no? Y por eso, pues, en general, mis pelis tienen muchas imágenes y a la vez hay varias imágenes en la pantalla. Y es como un poco, a nivel de densidad semiótica, es alta la densidad semiótica que hay, ¿no? Porque para mí es importante también que se parezca a la experiencia que tenemos de internet. Claro, pero esa densidad semiótica que tiene que ver con la noción de que la cámara es una pantalla, ¿no? Y que la pantalla también, bueno, lo que decía Deleuze, el cerebro es una pantalla, ¿no? Entonces, digamos, toda esa estética, bueno, la estética de escritorio, la estética mosaico, ¿no?, que toda una línea de documentales está trabajando, ¿no?, de estos documentos ahí, ¿no? Tú, digamos, te ves identificada en esa línea de trabajo, ¿esa etiqueta te sirve o la desmontarías? Es que creo que, a ver, el desktop documentary o desktop film, porque hay muchas ficciones ahora, de hecho, Mato y está haciendo como thrillers, en plan blockbuster, que son desktop films, en realidad hay una peli que se llama Missing, que no sé si habéis visto, pero que yo vi hace relativamente poco, que es de Netflix y que todo pasa en la pantalla de un ordenador, pero es una especie de thriller de una desaparición y de la investigación que se lleva a cabo para encontrar a la persona desaparecida, únicamente, pues eso, ¿no?, haciendo coincidir, digamos, la pantalla de cine con la pantalla de dispositivos digitales y no salir de ahí. A mí hay algo, bueno, yo para empezar es que yo no hago eso, o sea, es decir, ni siquiera la mecánica, que es la que más se parece a un desktop documentary, no respeta para nada esa idea de que todo lo que suceda en la pantalla sea cosas que pueden suceder, o sea, interacciones con el ordenador, digamos, me parece, o sea, digamos que ya a nivel de la definición ortodoxa del desktop documentary, mis pelis no se adaptan a eso, pero aparte es que la propia etiqueta me parece que es un poco, ¿cómo decir?, limita mucho, es muy reductora a nivel de lo que para mí, que todavía no he encontrado una etiqueta mejor a cine post-internet, o sea, es la única etiqueta que por ahora para mí da cuenta un poco mejor sin ser tan reductor de lo que es este tipo de cine, es decir, cine que intenta, pues eso, ¿no?, dar cuenta de una realidad en la cual internet está tan, vivimos tan imbuidos y tan sumergidos en los tentáculos de internet a todos los niveles que ya no se puede pensar el mundo más que post-internet y es un cine que da cuenta y que reconoce eso, ¿no? Y en mi caso yo creo que lo que le pasa al desktop documentary es que, por ejemplo, o sea, si tú lo que quieres es dar cuenta de cómo es una experiencia de usuario de internet, me parece que limitarlo a capturar la pantalla de un ordenador sería como si una película de ficción que intenta dar cuenta de una experiencia humana X se limitase a, o sea, no pudiese permitirse, por ejemplo, introducir recuerdos, sueños, efectos de cómo un ser humano a nivel subjetivo en realidad percibe y vive la realidad, que no es únicamente, pues eso, ¿no? O sea, a mí me parece que internet tiene mucho de inconsciente colectivo de alguna manera o de contenedor de una especie de inconsciente colectivo que para mí tiene mucho que ver con nuestros deseos, con una dimensión libidinal, con una dimensión somática y con una dimensión onírica, o sea, de nuestros sueños también. Hay muchísimas cosas ahí que en un desktop documentary ortodoxo no se pueden meter porque no acepta ese tipo de licencias artísticas o narrativas como puede ser que yo de pronto en la mecánica meta un sueño en 3D o empiece a ralentizar la interfaz, introduzca como recursos que el desktop documentary no permite, ¿no? Entonces, bueno, me parece un poco una tontería de etiqueta, ¿verdad? Bueno, la has desmontado, que es lo que queríamos, ¿no? Sí, muy poco. Queríamos saber. Ahora has hablado de sueños, ya has hablado de subjetividad y yo creo que es súper importante en tus dos piezas la construcción de esa subjetividad, de esa subjetividad que es la tuya, ¿no? Y de una subjetividad que normalmente encuentra, o sea, colisiona o entra en fricción con tus objetos de estudio. Hay un momento cuando, en la mecánica de los fluidos, sobre todo, ¿no? Yo creo que eso se percibe con mucha notoriedad cuando, bueno, hablas de los incels, ¿no? Y hay un momento en que dices, bueno, es que yo soy vuestra enemiga, ¿no? Se encuentro con el enemigo, ¿no? Sí, eso me obsesiona porque, a ver, creo que eso está presente en mis tres cortos, o sea, la mecánica, el que estoy ahora terminando también es el caso, que es que todos los protagonistas de mis pelis son sujetos que están muy alejados de mí en el espectro político y a los cuales me intento acercar a través del cine, ¿no? O sea, me interesa el cine también ahí como herramienta casi dialógica, o sea, como herramienta capaz de acercar, de permitirme una aproximación a ellos y quizá un intento de establecer una conversación en el caso de la mecánica imaginaria con ellos y en el caso de la tercera parte de la trilogía esta, que es la que voy a rodar ahora, real, porque ahí sí que estoy mezclando material rodado con archivo de internet y con imágenes de inteligencia artificial y creo que hay algo ahí de filmar al enemigo, pero que me parece que me obsesiona mucho porque creo que vivimos en un presente que a nivel político está, bueno, cada vez más polarizado, eso es una evidencia, y que a mí me interesa mucho intentar establecer esa capacidad de diálogo con esas personas o al menos un intento de entender cómo se producen esas subjetividades, o sea, qué tipo de mecanismos materiales y culturales permiten la producción de ese tipo de subjetividades que son, pues eso, lo que decías al principio, específicas al capitalismo computacional, es decir, que creo de verdad que son identidades y subjetividades que han nacido, que no podrían haber existido en otra época, tanto los incels como los ectropianos, como los criptoentusiastas, no sé cómo, no los quiero llamar criptoobros porque no me gusta, me parece un término muy despectivo, pero me parece que son subjetividades fabricadas por tecnologías, o sea, en gran parte, y entonces, bueno, me interesa intentar entender esa producción de identidad, o sea, cómo se produce, y el cine creo que ahí me permite acercarme a ellos de una manera que yo siempre digo cuando me preguntan cómo te metes ahí, porque a veces a la gente le asusta poco, como qué ganas, cómo te acercas a esta gente, y yo siempre digo, yo me acerco dejándoles la posibilidad de sorprenderme, o sea, de sorprenderme positivamente, quiero decir, partiendo de la premisa de que no son seres monstruosos, ni psicopáticos, partiendo de la premisa de que son seres humanos como yo, con unas creencias X, y que quizá pues me podría sorprender en el encuentro con ese enemigo, cómo ese encuentro con el enemigo desmonta mis propios prejuicios y mis propias a priori sobre esas personas. Yo creo que tampoco es casual que esas alteridades, al menos en las dos piezas que he visto, son por un lado espectrales, son como ausencias, son fantasmáticas, y por otro lado son hombres, es decir, que hay como, hay ahí, no, hay un sesgo de género, y sobre todo en la mecánica de los fluidos ese sesgo de género está como muy definido y muy marcado también por el tema que tú estás abordando. Cuéntame un poco, por una parte esa dimensión espectral y por otra parte esa dimensión de género. Sí, la dimensión espectral era algo de lo cual no era consciente hasta haber acabado la segunda pieza, y un día me di cuenta de que, bueno, pues estas decisiones que se toman inconscientemente, pero que tienen una razón de ser, ¿no? Que ambos, que las dos personas a las que yo me estaba dirigiendo, pues eso, pues que estaban muertos y que de alguna manera lo que yo intentaba poner en Met Home Place, o sea, en español, construir con la película era una conversación imposible, o sea, una conversación con muertos. Y ahí creo que está toda la dimensión del cine como medium, como máquina que te permite hablar con los muertos, ¿no? Y que ahí, pues, digamos, la puesta en relación en un diálogo imaginario de mi voz en off con los fragmentos de esos muertos, con vídeos, textos, o sea, todo tipo de producción simbólica de esas dos personas con las que yo ya no tengo la posibilidad de hablar. Además, creo que en ambas películas, de alguna manera, esa conversación, pues es lo que decía antes, ¿no? De que sucede en un plano como, en la mecánica, sucede, parece que sucede como en un espacio virtual y en la segunda película en un espacio mental, ¿no? Porque ella dice como, hablo con él cuando, en mis sueños, ¿no? Cuando estoy dormida y yo también estoy en suspensión, que es lo que le pasa a Hal, ¿no? Que está suspendido en este estado de criogenización. Creo que, no sé, no sé, no sé, creo que era eso, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí como de ser capaz de, a través del cine, mantener una conversación que de otro modo sería imposible y luego una conversación imposible, no solo porque esas personas ya no están vivas, sino también por lo que decías, que es la otra parte, de que son hombres. Pero no solo son hombres, son hombres que además, bueno, pues seguramente no tienen nada que ver conmigo a todos los niveles. O sea, son, en el caso de Hal Finney, el personaje de la segunda película es un boomer, ¿no? O sea, para mí era importante como elegir a un hombre blanco de una cierta edad que para mí representa un paradigma del mundo en el que yo no me siento representada y además que me parece muy peligroso en todo lo que tiene de tecnooptimista, extractivista, colonizador, o sea, bueno, toda una serie de cosas que se pueden asociar a ese tipo de perfil político, que es el perfil político, digamos, del patriarca, de base del patriarcado, o sea, no hay más. Y como las voces en off de ambas películas son mujeres, jóvenes y feministas, o sea, como que es un poco el antagonista, ¿no?, de esa identidad, ¿no?, o sea, de la identidad del sujeto protagonista. Y sí que creo que hay mucho ahí de eso, ¿no?, de intentar generar un diálogo, pues por ejemplo en la peli que vais a ver más tarde, sin querer desvelar mucho, entre dos cosmovisiones, ¿no?, o sea, entre una persona joven que tiene todo el futuro por delante, que está aterrada por las consecuencias del antropoceno, por la sensación, ¿no?, de esa nostalgia, de un colapso inminente, que creo que es una sensación muy habitual en mi generación, mucho más que en otras, y por otro lado un señorro, un señorro que cree que la tecnología nos va a salvar y que el futuro va a ser brillante, ¿no?, y que va a poder ser descongelado y nunca morir, y ser inmortal, ¿no?, o sea, como una especie de fantasía de omnipotencia y de invulnerabilidad ridícula, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ahí como eso, ¿no?, como generar como una especie de contrarios, ¿no?, de una armonía entre esos dos contrarios que dialogan, ¿no?, y tomarme en serio también esa ideología y ver cómo podemos dialogar, ¿no? Hay, te he leído en algún texto, ¿no?, que a veces es difícil calificar tus piezas con eso, con alguna etiqueta, ¿no?, pero tú a veces hablas de ellos refiriéndote a ellos como ensayos de ciencia ficción, ¿no?, y a mí realmente me da la impresión, viendo tus películas, que hay algo realmente muy futurista en ellas, ¿no?, ¿qué quieres decir cuando hablas de ellas en esos términos? Quiero decir que para mí vivimos ya en una distopía, o sea, que el futuro ya está aquí y es una distopía horrible, y así es como yo lo percibo, o sea, así percibo yo el presente, quiero decir que me parece también un error, no sé, como creo que intento sondear en el presente elementos distópicos, digamos, de un futuro distópico que habitualmente estamos acostumbrados a ver en películas de ciencia ficción, en un futuro alejado, e intentar mostrar que ya están aquí, que ya forman parte de la realidad y que ya vivimos en esa distopía. Es que yo soy muy... Pesivista. Sí, sí, me refiero a eso, cuando hablo de ensayos de ciencia ficción. Bueno, en la segunda pieza sí que es más evidente que, como ella dice, que sueña con un futuro, pero que es un futuro, que es un sueño y al final, bueno, y Hall en realidad, es decir, que la criogenización existe, él está criogenizado hoy en día, ¿no? Y todas estas ideas transhumanistas de los extropianos, de colonizar el espacio y la mortalidad, y la inmortalidad, ¿no?, como la vida infinita, son industrias que ya están movilizando miles de millones de dólares y de euros, quiere decir que todo eso ya está pasando, ¿no? Aunque no funcione, porque la criogenización a día de hoy obviamente no funciona, ¿no? Pero ya estamos viviendo la distopía y creo que es un error pensar que no es así. O sea, me parece que hay que movilizarse precisamente para salir de la distopía. Y en el caso de la mecánica de los fluidos, digamos, ¿qué te llevó a ese tema? Porque hay algo, ¿no?, de… como tú trabajas, ¿no?, desde esa subjetividad, ¿no?, hay algo claramente de tu propia experiencia, ¿no?, que se ve como expuesto ahí, ¿no?, de algún modo. Cuéntame un poco cómo… Sí, es que… o sea, en realidad las tres tienen que ver con cosas, con elementos biográficos o íntimos míos. Lo que pasa es que intento… a mí no sé, no me interesa mucho la autoficción ni la autonarración de mí misma. Entonces intento poner muchas capas y muchas mediaciones y muchos artificios para que esa dimensión quede un poco en segundo plano, ¿no? O sea, en la mecánica había versiones de montaje en las que yo aparecía en la película y que inmediatamente desechamos porque… bueno, deseché yo porque me parecía terrorífico ponerme en el centro de esa manera. No me interesa esa centralidad, pero sí que surge de una experiencia mía de usuaria de las aplicaciones de citas y de cuestionamientos íntimos míos de intentar entender cómo el diseño de las aplicaciones de citas como Tinder, el diseño de la interfaz y el funcionamiento a nivel algorítmico de la aplicación producen una experiencia de aislamiento y de soledad en lugar de producir lo que se supone que te está vendiendo el marketing de esa empresa que es encuentros y socialización, ¿no? O sea, como… entonces a mí me hacían a nivel muy básico e íntimo y personal sentir muy sola esas aplicaciones y entonces empecé a hacer entrevistas con usuarios de aplicaciones de citas pensando que eso quizás saldría en la película, al final eso lo acabé descartando también, pero sí que fue una especie de investigación, de primera fase de la investigación como muy de campo, o sea, de que hice, no sé, 30 o 40 entrevistas con hombres y mujeres más o menos de mi edad que eran usuarios muy activos de las aplicaciones y todos coincidían más o menos en ese punto, de que eran, bueno, del impacto nocivo de esas aplicaciones en la salud mental de los usuarios, digamos, a nivel de autoimagen, de autoestima, de aislamiento, eso, ¿no?, de aislarte del mundo un poco. Y a partir de ahí, o sea, como a partir de esa primera investigación de campo de casi etnográfico, empecé a pensar en esta idea de la soledad conectada y llegué a los incels, o sea, y ahí a partir de… O sea, estaba buscando como dónde estaba la soledad en internet, llegué a los incels, que me parecían encarnarla de manera particularmente poderosa, digamos, y a partir de ahí como escribí la peli, ¿no? Pero sí que surge de una preocupación íntima mía como la segunda surge también de un miedo íntimo mío, que es un miedo real que yo tengo, o sea, que yo experimento a diario, que es el miedo al colapso civilizatorio, ¿no?, de la sociedad postindustrial. O sea, yo vivo como con esa idea de un colapso de que no hay futuro, ¿no?, de que mi futuro es muy negro y es una idea que tengo muy presente. Creo que no soy la única en mi generación, creo que desgraciadamente es una experiencia que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, porque yo tampoco soy tan joven, tenemos, ¿no? En cuanto a lo performativo, ¿no?, que hay algo que yo creo que es muy interesante, ¿no?, cuando tú utilizas vídeos de YouTube y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Eso siempre implica, ¿no?, que todos los protagonistas de las redes sociales están de algún modo interpretándose a sí mismos, ¿no? O sea, hay algo siempre performativo que tiene que ver con las redes sociales. ¿Cómo trabajas con esa idea de lo performativo? Porque a la vez, ¿no?, tú te estás performando, ¿no?, construyendo esa subjetividad con esa voz de no... ¿Hay como un doble juego de performatividades ahí? Sí, yo es que utilizo mucho, o sea, los vídeos de YouTube, sobre todo los que son de influencers, youtubers, streamers, o sea, que hay muchos en la mecánica. Hay varios de coach que te enseñan cómo a ligar, que te dan consejos para optimizar tus matches en Tinder o cómo... Y en la segunda pieza hay muchos vídeos de tipos que te dan consejos de cómo invertir en criptomonedas, ¿no?, como de consejos financieros. Y me parece que hay algo ahí en esta imagen del talking head, ¿no?, como del busto parlante dando consejos, que es como un topos, ¿no?, o sea, es como un motivo muy recurrente de Internet, casi el más recurrente, ¿no? O sea, el busto parlante con órdenes, con recomendaciones y con injunción, ¿no?, como, bueno, sí, órdenes, ¿no?, como indicándote cómo has de vivir, ¿no?, y cómo has de comportarte. Y creo que esa figura, que además podrían ser mujeres, porque hay muchas mujeres que hacen lo mismo, pero en el caso de Miss Pelis siempre es masculina, me interesa también mucho por lo que dice de la masculinidad también, o sea, de una performatividad muy masculina y de cómo se construye la masculinidad en Internet, o sea, cómo se performa y cómo en esa performatividad al final estás dando un modelo a imitar, ¿no? O sea, estás también dando un espejo para que los jóvenes usuarios de YouTube puedan mimetizarse contigo y copiarte los gestos, los discursos y los valores, ¿no? En el caso de los incels, de manera muy clara, la dimensión mimética, o sea, la dimensión de subjetividades miméticas, que funcionan por fusión identitaria con el otro, o sea, funcionan de manera súper gregaria y por una copia, o sea, copi-pest, o sea, es tal cual. En la última pieza que estoy haciendo, que es la de las criptomonedas, de hecho, exploro mucho cómo el personaje principal repite literalmente frases que yo luego encuentro en vídeos de YouTube y monto en paralelo, que es como realmente esta producción de discurso y esta producción de ideología que pasa por una performatividad online, pero que luego tiene efectos en la realidad muy concretos y produce subjetividades muy concretas. O sea, como estoy explorando mucho esto, ¿no? O sea, como los chavales de esta última pieza, por ejemplo, casi que todas, o sea, y además es que te lo dicen, ¿no? O sea, yo todo lo que soy lo he aprendido de vídeos de YouTube, ¿no? Todo lo que sé lo he aprendido de podcast y de youtubers. O sea, claro, bueno, no tiene por qué ser malo per se, quiero decir, que antes pues quizá eran libros y hoy pueden ser vídeos de YouTube, hay vídeos de YouTube súper educativos y súper interesantes, es decir, que no, que tampoco quiero, no sé, ser una tecnófoba, ¿no?, que no contendo todo internet así, ¿no? Pero sí que en el caso de estos chavales la dimensión mimética que les impide pensar por sí mismos y tener una reflexividad propia y una singularidad, eso sí que me fascina y me preocupa. Y lo estoy explorando mucho en esta peli como esos refranes, ¿no?, que repiten todos, o sea, los youtubers entre sí repiten las mismas frases y luego ves que los chavales repiten las mismas frases que han publicado en YouTube. Creo que me están cortando la cabeza, quiero decir que eso quiere decir en el lenguaje de los yankets periodísticos que tenemos que acabar. No sé, Gala, ha sido un placer. Si hay alguna, si no sé, si alguien quiere preguntar algo. ¿Tenéis alguna pregunta para Gala? Es ahora o nunca, ¿eh? No oigo la pregunta, alguien me la tiene que repetir. Espera un segundo. Buenas tardes. Hola, Gala. Una pregunta muy práctica. ¿Manejas algo de, digamos, te preocupa el tema de derechos de imagen, utilizar vídeos que son de otras personas? Me imagino, intuyo que a veces sin autorización o como son públicos y, bueno, en fin. A ver, es un largo debate, digamos que para sintetizarlo, porque te están cortando la cabeza, Sergi. No, o sea, la mecánica, la primera película, por cuestiones evidentes del grupo al que me estaba refiriendo, etc., fue imposible pedir autorizaciones. Entonces, desde el principio supimos que iba a tener que ser una práctica pirata, digamos, de robo de imágenes. Eso implica ciertas limitaciones en términos de visibilidad, distribución y circulación de la película. Es decir, que, por ejemplo, France Television, la televisión pública francesa, la quiso comprar en un momento dado para ponerla en la tele y no fue posible porque nos pedían, bueno, pues tener los derechos de todas las imágenes, que obviamente no teníamos, esta especie de, bueno, aprendimos un poco la lección ahí y principalmente porque limitas la visibilidad, pero también limitas la rentabilidad económica de la peli. Es decir, que ahí perdimos mucho dinero que podríamos haber ganado vendiendo a la peli a la tele. Entonces, en la peli que estoy haciendo ahora, por ejemplo, sí que vamos a conseguir autorizaciones de todos los vídeos de todos los youtubers. Ya tenemos, o sea, los protagonistas ya nos han autorizado, ya nos han cedido los derechos de su imagen, etcétera. Pero sí que es un tema, creo que es un tema que, dependiendo del tema de la peli, te puedes permitir o no te puedes permitir pasar por contactar a los sujetos. O sea, porque yo, obviamente, si yo hubiese contactado a los incels, la peli no existiría. O sea, al cual, esa gente no me iba a dar autorización de ninguna manera. Entonces, bueno, es un poco, claro, a nivel ético de ética documental, yo ponía mi ética personal, me la construje yo sola, que era un poco, bueno, como son vídeos de YouTube, entiendo que forman parte de la esfera pública, por lo tanto, entiendo que haciendo la película no les estoy añadiendo publicidad, o sea, dimensión pública, digamos, que ya la tienen. En cambio, por ejemplo, las imágenes de perfiles de Tinder, que no son completamente públicos, porque para acceder a Tinder tú tienes que crear un perfil tú mismo. Por ejemplo, ya en ese caso hay como gatekeepers, o sea, ya hay como mediaciones que hacen que esas imágenes no son del todo públicas. En el caso de estas imágenes, por ejemplo, no salen en la peli. Y lo que hicimos fue sustituir las imágenes de los perfiles de Tinder con animaciones 3D encima de los perfiles. Entonces, bueno, ahí fuimos negociando en función de cada imagen lo que a mí personalmente me parecía ético, que no tiene absolutamente nada que ver con la legalidad del asunto. O sea, no sé si me explico. Bueno, gracias, Gala. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Chao, Gala, gracias.